Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio para poder charlar un poco de lo que ha sido el compromiso este pasado martes de Gabriel Villamil en Copa Libertadores de América. Sí, el futbolista tarijeño que está hoy en la división profesional y que es uno junto a Ramiro Vaca de los dos futbolistas tarijeños que tienen actividad en Copa Libertadores de América, ayer fue titular, vistió la número 15, fue desde el vamos y dejó algunas cosas interesantes para repasar. Entremos en contexto, Bolívar anoche enfrentó al Atlético Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, ahí vemos en imagen a Gabriel Villamil, de fondo a Arturo Vidal, uno de los futbolistas más consagrados de la última década en el fútbol sudamericano y también una estrella mundial que hoy viste los colores del Atlético Paranaense. Charlemos de Gabriel Villamil, un jugador que ya ha ido quemando etapas en el fútbol boliviano, 100 partidos con Bolívar a nivel profesional, tiene títulos en el fútbol boliviano, es hombre de selección absoluta, citado por Gustavo Costas a la selección boliviana y anoche sumó un punto más en su carrera, hacer un muy buen partido en octavos de final en Copa Libertadores. Ya tuvo buenas presentaciones en fase de grupos, pero sigue sumando experiencias y sigue estando a la altura deportista de nuestro departamento que anoche un poco lo que podemos explicar es que entró desde el vamos, entró en el once titular, jugó de volante interno por derecha se podría decir, delante de Justiniano con una línea con Bejarano por derecha, azulado un poco pegado, sabio un poco más allá, el patito Rodríguez, integró esa línea de cuatro mediocampistas que estaban por delante de Leonel Justiniano, el volante de contención y su labor fue bastante mixta, arrancó ya desde los primeros minutos certero en cuanto a su función, que era un poco liberar espacio para que pueda clarificar la jugada de algún modo en su zona, ser apoyo de Diego Bejarano cuando la jugada se tenía que hilvanar por derecha, pero sobre todo también en esa labor mixta de ser la persona que pueda impedir que el Atlético Paranaense se pueda mandar al frente. Tuvo un duelo posicional ganado en líneas generales contra el uruguayo Agustín Canovio, que es un jugador destacado en este equipo, ayer enfrentó al último subcampeón de las Libertadores de América, e incluso no solamente le ganó el duelo, sino que también terminó incomodando la salida del rival en líneas generales, es decir, Villamil fue importante no solamente en su precisión al momento de tener la pelota para atacar, sino también en ser un punto bastante incómodo para Paranaense en el partido, cuando este equipo se disponía a salir jugando, así que Villamil rompió, barrió, corrió, tuvo uno que otro centro también al corazón del área cuando le tocó, y no podíamos dejar de lado el análisis de su remate de larga distancia, que lo encuentra hoy a Villamil en un momento dulce, si quieren llamarlo de algún modo, y que se tiene bastante confianza, ayer intentó un par de veces, algún remate chocó, un jugador rival, y otro pasó muy cerca del arco que defendía el Atlético Paranaense, como decíamos, Villamil suma una experiencia más, es un jugador de selección boliviana, que tendrá la próxima semana un desafío para nada menor, que será revalidar lo que hizo no solamente él, sino en conjunto Bolívar, porque no solamente fue una noche de buena actuación para el tarijeño, sino para el equipo en general, tendrá Bolívar que nuevamente confirmar que es un gran equipo, pero esta vez de visitante, no le fue tan bien la última salida en Brasil, pero sí le fue bien cuando fue a Paraguay, y la verdad que hizo un muy buen partido, cuando le tocó enfrentar a Barcelona de Ecuador en Guayaquil, creo que va a ser un mix, no creo que sea un Bolívar que sea tan permisivo como lo fue contra Palmeiras, va a aportar, porque en ese partido era otro contexto, tenía ya la clasificación, y bueno, tenía cierto margen de error, aquí no lo hay, bueno, sí lo tiene el margen, de acuerdo al 3-1 que consiguió en el partido de ida, pero es un partido donde una mala noche lo deja afuera, así que creo que Bolívar va a apostar a otra cosa, se va a ver un mejor, creo que un mejor Bolívar que lo que, esta es una apreciación muy personal, por todo lo que se juega, con su última presentación de Palmeiras, pero también se va a topar con un rival más difícil, y más complicado y más necesitado que lo que fue Cerro Porteño y Barcelona de Ecuador, en las otras dos salidas que tuvo esta temporada, el conjunto boliviano, y que las tuvo también con Gabriel Villamil, incluso marcando en Paraguay un gol para el equipo celeste, el que no tuvo minutos fue Ramiro Baca, ayer daba la sensación de que podía haber terminado manejando el partido sobre el final, por las necesidades del compromiso, el entrenador no lo dispuso así, pero es otro tarijeño también que está en el plantel, y que puede ser una alternativa interesante, de cara a la propuesta que pueda tener Bolívar la próxima semana, eso en cuanto a Gabriel Villamil, repasamos un poquito lo que ha sido el partido del tarijeño, anoche en Copa Libertadores de América, por los octavos de final, frente al paranaense. ¡Gracias!